Aquí se va a montar un buen pollo. Las puertas del Edén es el centro del pollo. ¿Quieres salir de aquí con vida? Después de un primer contacto con la demo del E3, hemos podido probar nuevamente Far Cry 5, título que hace unos días retrasó su lanzamiento hasta el próximo 27 de marzo, una espera que merecerá la pena viendo el buen acabado que han tenido algunos de los últimos juegos de mundo abierto de Ubisoft, como Assassin's Creed Origins o Watch Dogs 2. Ahora hemos podido probarlo durante más tiempo y con más libertad para comprobar que esta quinta entrega no va a decepcionar a los muchos aficionados a esta saga. Tras el genial Far Cry 3 que sorprendió a todos, un Far Cry 4 que también gustó mucho pero que fue tachado de ser demasiado continuista y Far Cry Primal, un curioso spin-off ambientado en la prehistoria, ahora llega Far Cry 5 como es habitual, con una nueva ambientación y por primera vez en Estados Unidos y en concreto en el estado de Montana. En el ficticio condado de Hope lucharemos contra una secta religiosa, la Puerta al Edén, que mediante el uso de la fuerza ha sometido a la población local, imponiendo su fanatismo mediante toda una serie de delirantes ritos y costumbres. Nuestro objetivo será ir formando una resistencia para acabar con todos los edenistas y en especial con su chiflado líder, Joseph Sieb. Esta ambientación ha generado cierta controversia por el actual contexto social y político de los Estados Unidos, pero una vez te metes en el juego cuesta tomárselo en serio, porque no deja de ser una fantasía que no tiene ningún parecido con la realidad. Se trata de una especie de guerra civil en mitad del país en la que no interviene ni la policía ni el ejército y que solo tiene sentido en el contexto de la saga Far Cry, que solo busca ofrecer juegos de acción enormes y muy divertidos. La ambientación, como es habitual, da mucho juego para incluir a toda una nueva serie de personajes, tanto aliados como villanos, a cada cual más disparatado. También para tener nuevos animales con los que interactuar, nuevos vehículos y armas y un paisaje para recorrer que es realmente atractivo y que además luce genial en las actuales consolas, a las que se nota que Ubisoft ya les ha cogido el punto. Por otro lado, nos tememos que Far Cry 5 también va a ser acusado de continuista, porque en lo que hemos jugado hasta el momento no hay novedades jugables realmente importantes. Hay más vehículos que nunca, podremos pilotar avionetas, hay una enorme cantidad de armas y animales, pero lo que se refiere a las mecánicas de juego siguen siendo las mismas desde Far Cry 3, con esa libertad para afrontar las situaciones con acción directa o sigilo, funcionando de las dos maneras igual de bien. Donde sí hemos notado cambios importantes es en la estructura del juego. Ahora el desarrollo es más libre y abierto. Tenemos un montón de misiones y actividades disponibles desde el principio que podremos afrontar en el orden que queramos y no parece que haya que seguir una especie de hilo argumental para avanzar en la historia, siendo un desarrollo más orgánico. Básicamente tenemos que hacer misiones y actividades para aumentar el poder de la resistencia en la correspondiente región hasta poder acabar con el malvado líder de la zona. De esta forma se han eliminado las clásicas torres o atalayas de la saga que te desvelaban los puntos de interés del mapa, porque ahora hay una gran cantidad de personajes con los que podremos hablar y es a través de estas conversaciones como vamos a ir desvelando los puntos importantes del mapa, algo que nos parece una buena idea. Su desarrollo se podría decir que es un poco más parecido a un RPG, de manera similar a lo que hemos visto en NASA's Creed Origins, aunque mucho menos marcado. Tanto es así que por primera vez en la saga no controlamos a un personaje protagonista preestablecido y cada jugador tiene que crear su propio personaje, pudiendo editar completamente su aspecto, algo que tendrá su importancia en el cooperativo, que va a tener mucho peso en esta entrega. Far Cry 4 ya tuvo un modo cooperativo online para dos jugadores, pero este estaba limitado a recorrer el mapa pudiendo realizar actividades secundarias y no te permitía jugar las misiones de la historia. En Far Cry 5 todo el juego está disponible en cooperativo para dos jugadores, eso sí, solo online, y os aseguramos que jugando junto a un amigo es un juego muy muy divertido. En este modo cooperativo no habrá sistema de matchmaking, por lo que solo podremos jugar con amigos, siendo uno el host y el otro el personaje invitado. Esto quiere decir que el invitado podrá conseguir dinero, recursos, armas y puntos de experiencia, pero no guardará su progreso en la historia al estar en la partida de otro, algo que si lo pensamos tiene bastante sentido. Sin embargo, vemos un problema en que todo el juego sea cooperativo, y es que esas misiones más lineales, espectaculares y con scripts de anteriores entregas, será complicado que se mantengan en cooperativo, o al menos no de la misma manera. Por lo tanto, veremos si son capaces de sorprendernos con misiones más guionizadas que den cabida a dos jugadores. Por lo que hemos visto en Far Cry 5 van a ser muy importantes los compañeros, ya sea un amigo uniéndose a tu partida o contratando guerrilleros, unos NPC que combatirán a nuestro lado cuando llevará hasta dos a la vez. Hay un montón de ellos con diferentes armas y características, y son una gran ayuda, porque además de disparar a todo lo que se mueve, incluso cuando vamos conduciendo, nos pueden ayudar a levantarnos si nos hemos quedado sin vida. Además, si quieres jugar con sigilo, nunca van a dar la voz de alarma. Como ya es tradición en la saga y en los juegos de Ubisoft en mundo abierto en general, parece que va a ser apabullante en cuanto a cantidad de contenidos, y lo más importante, divertidísimo. Puede parecer un argumento un tanto pobre el decir que Far Cry 5 es muy divertido, pero es que es lo mejor que se nos ocurre decir de él, porque te lo pasas en grande en las alocadas situaciones de acción que se producen, casi siempre imprevisibles, al meter en el mismo cóctel a los enemigos, los NPCs aliados, los animales y, por supuesto, nuestras propias acciones. Hemos jugado lo suficiente a Far Cry 5 para estar seguros que va a ser un juego de acción muy completo, divertido a rabiar y que no va a decepcionar a los amantes de la saga. Queda por saber si la falta de grandes novedades jugables no le va a acabar pasando factura, pero eso lo sabremos cuando hayamos jugado muchas más horas cerca de su lanzamiento para PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 27 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!